...por, desde Propuesta Crítica, conversando con Cheo Carvajal y Mariela Ramírez, quienes son parte del Laboratorio Ciudadanos de Protesta No Violenta. No son una buena gente ustedes, ¿no? No. Seguramente alguna inquietud se les debe estar generando por ahí respecto a los oyentes. Entonces, decíamos hace rato, Cheo estaba adelantando un poco, de una actividad que ya está encaminada, que aún se le sigue dando los toques finales para lograrla y que va a ser una actividad pública, donde incluso, para nosotros como marea socialista, de la cual vamos a ser parte. Cheo hoy más o menos nos estaba adelantando, más o menos de qué se trataba la iniciativa y los propósitos, Cheo. Bueno, el propósito, además de la protesta en sí misma, que tiene sentido permanente para nosotros en la calle, de poder estar, darle letra, con las piloneras, con billete alzado, con Venezuela se levanta, todas las expresiones que hasta ahora se han ido gestando dentro o alrededor también, o cercanas al laboratorio. Queremos que eso sea un acto simbólico, en el sentido de que empecemos a romper esas fronteras, no solo espaciales, primero, además, de la ciudad, esos territorios como vedados para la protesta, de esa isla de la fantasía que a veces se ve sobre todo en el municipio de Libertador, sino también borrar un poco esas fronteras entre grupos que adversan en este momento al gobierno, pero que, como decía Mariela hace un rato, no terminan de acercarse. Y lo que hay que asumir en principio es que hay unos acuerdos que son comunes, que son básicos, que son elementales, y que a partir de allí deberían desgranarse muchos otros, porque cuando uno habla, por ejemplo, de violencia, en contra de la violencia, hay una violencia que es como básica, ¿no? La violencia del Estado, pero a veces nos quedamos solamente, por ejemplo, en la violencia de la represión policial. Pero bueno, no sé, los allanamientos, las persecuciones, los presos políticos, hay una cantidad de elementos que son muy violentos, y que seguramente... Es una cosa sistemática ya. Que es sistemático, pero que de repente todavía ahí cuesta un poco más encontrar la sintonía entre distintos grupos, pero que deberíamos asumirlo en algún momento. Pero hay que empezar, hay que empezar por algo. Y si lo que tenemos en común muchos venezolanos en este momento es que rechazamos la violencia venga de donde venga, y que queremos defender la Constitución como el gran acuerdo nacional, que por cierto, los estudiantes universitarios están tratando de promover esta idea de ese gran acuerdo nacional, justamente para despolarizarnos, para reencontrarnos nuevamente como nación, bueno, que sean esos los acuerdos. Y ya iremos viendo qué coincidencias, porque yo creo que tenemos muchas, muchas más coincidencias, pero que justamente el maleficio de la polarización nos ha puesto así como, bueno, de esto no se puede hablar, de esto no se puede hablar, no sé, por ejemplo, nosotros hemos estado conversando mucho sobre el tema del secuestro de la palabra. Ahora, una palabra como la palabra revolución hay gente que ni siquiera quiere mencionarla en sectores que se oíen... Bueno, pero cuando la escucha a diario, en boca, de los voceros, de la dirección política de su gobierno, pues se entiende bastante que nadie quiere saber utilizar el término. Claro, pero es eso. Te lo digo yo que soy revolucionario. Claro, que ha sido secuestrada y ha sido vaciada de sentido. Exactamente. Pero entonces no solamente porque tú perteneces a una organización de izquierda, es que la idea de la palabra revolución, y ahora que hablábamos de los jóvenes, es una palabra muy seductora, pero que bueno, pero que en este contexto, de repente la gente le agarra como un poquito de miedito, porque justamente como se utilizó y se abusó tanto de ella, y nos llevó este proceso hasta donde nos llevó, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Hay que revisar un poco las palabras y retomarlas, y darles nuevamente sentido. Entonces, bueno, la intención de esa actividad es justamente un acto simbólico que por muchos lados, digamos, yo no quiero adelantar dónde, no me cuento, porque creo que es importante, sí, hasta que no esté sellado, digamos, ese compromiso, no lo vamos a anunciar. Pero la idea es sí romper el territorio, romper esas fronteras que ahorita todavía nos mantienen un poco de un lado y del otro, a pesar de que tengamos los mismos objetivos, y reencontrarnos en ese espacio público, que es donde tenemos derecho los venezolanos, además, a protestar, y es de donde nos ha venido sacando la represión del Estado. Así es. Decían ustedes hace rato que ustedes lo que no están haciendo es política partidista. Eso no quiere decir que no sacan política. O sea, lo que yo entiendo es que fundamentalmente el laboratorio de la protesta no violenta es un espacio político. Ahora, imagino, decimos ustedes también, que están haciendo un esfuerzo no solamente para andar discutiendo cosas por allá, en abstracto, sino tratando de bajar la cosa dentro de lo que cabe lo más posible a tierra. Por ejemplo, hay un tema que está ahorita, que es un tema del que todo el mundo está hablando, que es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Mariela, ¿se ha tocado ese tema del laboratorio? ¿Se ha discutido con los jóvenes qué posiciones tienen respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo? ¿Ese o puede ser otro tema? No sé, se me ocurre... Bueno, sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la primera... Nosotros tenemos una consigna en Dale Letra que dice, para llevar a cabo una constituyente, primero y principal, pregúntale a la gente. Y esta consigna está basada en el artículo 347 de nuestra Constitución, que estipula muy claramente que la soberanía... Es una consigna para la calle. Es una consigna para la calle. La soberanía reside en el pueblo. Intransferiblemente. Intransferiblemente. Está muy claro que hay varios factores que están habilitados para comenzar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como efectivamente es el Presidente de la República, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, el 15% de los electores, los consejos municipales, pero solamente tienen derecho a iniciar la convocatoria. Sí, la iniciativa. Para tener la iniciativa. Para que la constituyente se lleve a cabo, debería haber un referéndum consultivo que le pregunta al pueblo, que es el... El Depositario del Poder Originario. El Depositario del Poder Originario, si quiere o no quiere la constituyente. Tan pronto el gobierno plantea esta alternativa y se salta ese paso indispensable, que es la consulta al pueblo, pues ya es imposible que se apoye una iniciativa de este tipo. Te comparto algo, María. Yo soy de los que considero que esta no es ninguna Asamblea Nacional. Es una maniobra burocrática. Sí, una última carta, digamos. Sí. Y bueno, quería retomar un poco sobre lo que hablaba Cheo antes también, en términos de eso de la izquierda y la derecha, el blanco y el negro. Yo creo que la dinámica de la vida en este momento, especialmente con los jóvenes, por los que tú preguntabas, con todas estas capas y capas y capas de información que han traído las nuevas tecnologías, los nuevos pensamientos, las nuevas filosofías, yo creo que es muy pequeño dividirnos entre izquierdas y derechas, blancos y negros, y creo que tenemos que empezar a pensar más grande. Sí, yo quiero agregar algo en relación con esto. Es que creo que durante todos estos años se confundió o tendió a confundirse, yo creo que a propósito, la idea de la política con la ideología. Nosotros somos un factor que defiende la política como el instrumento esencial del ser humano como una creación humana muy hermosa. Para entenderse y poder convivir. O sea, eso es la política. Ahora, si tú me dices que yo tengo que asumir la política desde una ideología, ya empiezan las trabas, ¿no? Y dices, bueno, sí, yo defiendo una ideología, pero si ese factor ideológico es el que va a imposibilitar entenderme con el otro, entonces estoy negando la política desde la ideología. Y justamente lo que nosotros estamos tratando en este momento tan álgido, en que se demuestra fehacientemente que la insistencia en utilizar la ideología como la herramienta de comunicación con el otro es un fracaso. Y lo que tenemos que volver a lo obvio, a lo esencial, a lo fundamental, al respeto al otro que está ahí enfrente. Piense como piense. Te estoy escuchando, Che, y me río porque a la cosa como de dos o tres programas atrás, estuvimos aquí entrevistando al diputado José Guerra, y a mí un usuario que le preguntó, mire, ¿usted es de derecha? José Guerra Salto y dijo, no, no, yo no soy de derecha nada. Claro, porque si tú me preguntaras a mí mi historia, yo diría, yo me ubico del lado de la izquierda, pero gran cosa. O sea, a estas alturas, eso para mí, en este contexto, no vale nada. Vale que yo te respete a ti, que tú me digas, yo soy de marea y yo defiendo estas ideas. Yo te respeto perfectamente. Ahora, si tú pretendes, a través de una ideología, tratar de menoscabar mis derechos, de frenar mi capacidad creativa, mi capacidad asociativa con los demás, entonces olvídate. O sea, me estás planteando una batalla, una guerra. Y lo que es la política no es guerra. Y aquí se planteó durante muchos años, justamente en esa perversa comunión militar y cívica, la guerra como el gran instrumento de hacer política. Y entonces eso es una negación, en realidad, de la política. Sí, muchachos, nos queda poquito tiempo. Hay gente que nos está escuchando y de repente tiene la inquietud. Bueno, le llaman la atención lo que ustedes están planteando. Y a los ahorita quisieran sumarse al espacio del Laboratorio Ciudadanos de la Protesta. ¿Cómo se contrataría con ustedes? ¿Cómo haría parte? ¿Por qué vía? Bueno, el laboratorio, lo que estamos, la gente que se ha ido congregando, lo hacemos a través de correos electrónicos. Y hay un correo que, a ver, es L, L, C, D, P, N, V. Es decir, las iniciales de Laboratorio Ciudadano de Protesta no Violenta. L, C, D, P, N, V, arroba gmail.com. El que esté interesado en participar en las dinámicas de este laboratorio, nos escribe y nosotros, digamos, recibirá automáticamente las minutas y las invitaciones. Lo repito rápidamente. L, C, D, P, N, V, C. No, 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 la última aceta... V, ok. Después de la V, sí. Repito. L, C, D, P, N, V. Arroba gmail.com. Les escriben ahí ustedes. V de violencia, claro. Así es, y para Dale Letra estamos en Instagram, Facebook y Twitter por arroba dale guión bajo letra. Y ahí nos pueden ver en dónde estamos y escribirnos mensajes. Arroba guión bajo... No, arroba dale guión bajo letra. Bueno, nos cae acá, uno de un minuto. Un minuto nada más, un mensaje final rápidamente, 30 segundos cada uno. Bueno, la idea es no perder esta energía, transformar esa indignación en capacidad de organización en la calle y más allá de una protesta por una coyuntura de salir de un gobierno, es empezar a construir desde ya esa cultura democrática que ha venido menoscabándose durante los últimos años. Mariela, 20 segundos. Así mismo lo creo. Creo que la responsabilidad de todo lo que acontece en el país es responsabilidad de cada ciudadano. Por supuesto que el poder y los dirigentes tienen una responsabilidad mayor que nosotros, pero es la sociedad la que debe hablar y dirigir hacia dónde va el país. Gracias Mariela, gracias Cheo, a ustedes amigas y amigos. También gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Chao, hasta entonces. Gracias.